Hola, les quiero responder varias preguntas que nos han hecho acerca de la histerectomía. ¿Qué es la histerectomía? Existen diferentes tipos de histerectomía, la radical, la total, la parcial. Ok, ¿qué es esto? Para esto les traje un modelo de tamaño real, les quiero mostrar, para que dimensionemos. Porque muchas veces cuando platico acerca de qué está pasando en esto, no alcanzamos a dimensionar. Ok, bueno, este es nuestro útero, que tiene forma de una pera invertida, aproximadamente mide lo que mide nuestro puño, que son alrededor de 8, 9, 10 centímetros, y es muy curioso, nuestros ovarios miden lo que mide nuestro dedo pulgar aproximadamente. Ok, te quiero comentar cuál es el tipo de histerectomía. Existe la parcial, donde solamente se retira el útero y nos dejan los ovarios. Esto es muy bueno, porque cuando nos dejan los ovarios, en el momento en que nos quitan el útero, nosotros nos volvemos mujeres menopáusicas quirúrgicas, o una menopausia adquirida por una cirugía. Ok, esta puede ser de dos tipos, si nos quitan únicamente el útero, va a ser una histerectomía con menos efectos hormonales, a que si nos quitan también los ovarios, y aquí quiero explicar el por qué. Y en otras preguntas que nos han hecho, nos han dicho, a mí me quitaron el útero y me dejaron un ovario. ¿Por qué? Porque inclusive aunque te dejen un solo ovario, seguimos produciendo hormonas. ¿Cuáles? Nuestras hormonas femeninas, principalmente que estamos hablando de la progesterona, estradiol, estrona, etcétera, que estaremos platicando. Bueno, cuando nos quitan el útero, quiero que veas la forma y el tamaño que este tiene. Este, al quitarnos el útero, queda un vacío, queda un hueco atrás y contra la vejiga, los órganos de los intestinos y demás. Entonces, quiero que hagas este ejercicio de que te imagines qué le pasa a tu cuerpo cuando le quitan el útero, ¿sí? Y despierta después de la cirugía y ya no encuentra el órgano. Ya no encuentra este órgano que se llama matriz. Y como su nombre me indica, la matriz es donde se generan muchísimas cosas en el cuerpo. Por eso, la matriz tiene la capacidad de decir ahora qué hacían los ovarios, mandaban estas hormonas y cómo se iban a estar empleando en el cuerpo. La matriz era la que decía, ahí te va progesterona, ahí te va estradiol para tus huesos, ahí te va estradiol para tu hígado, ahí te va el estradiol, el estriol para la vejiga, etcétera. Todo eso lo hacía tu útero. En el momento en que llega la histerectomía parcial y que nos dejan los ovarios, entramos en una fase de menopausia sintética, pero nuestros ovarios siguen produciendo hormonas. Vamos a poner un ejemplo que a esta mujer le hicieron su histerectomía, como el ejemplo que nos han puesto aquí, que nos han preguntado alrededor de mujeres de 40 a 45 años. Ok, nosotras seguimos produciendo hormonas hasta alrededor promedio, nos vamos a ir hacia lo que nos dicen los libros, un promedio entre alrededor de los 50 años. Hasta los 50 años tus ovarios van a seguir produciendo hormonas. Por eso, este tipo de mujeres que les quitan únicamente el útero, tienen menos síntomas a aquellas que les hacen una histerectomía total. Una histerectomía total o radical es que nos quitan los ovarios, que es la histerectomía, que es el retiro del útero con una oferoctomía, que es que nos quitan también los ovarios. Bueno, ¿cuáles van a ser los síntomas? Sí varían, aunque quiero decir y ser muy específica que cada mujer es diferente, pero sí varía mucho el que te dejen los ovarios o no, porque al tú seguir produciendo hormonas, hay muchas mujeres que dicen que no sienten mucho la diferencia, solamente el que dejaron de arreglar. Pero muchas aquellas sí nos llegan a comentar que sí sienten diferentes síntomas. Ok, pero si te quitan totalmente los ovarios, ahí caemos en una histerectomía radical, que esta histerectomía sí nos trae muchos efectos y empezamos a tener una menopausia a la edad de los 40, 40, 45 años, cuando nos quiten el útero y vamos a empezar a tener infinidad de síntomas que son característicos de la menopausia. Voy a mencionar algunos como depresión, insomnio, bochornos, dolores articulares, dolores musculares, cambios de ánimo, sudoraciones nocturnas, cambios de humor, palpitaciones, presión alta, depresión, un poquito de que empiece el metabolismo más lento, el colesterol, el triglicérido elevado y nos podemos seguir con una gran infinidad de síntomas que se van dando durante este periodo.